No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayudan A superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando, la puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras No quieras volver La boda en Hawái Cuando vea Una más buena que tú Busca patrocinador Por fin Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda Lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por batallosa No la quiero por batallosa